¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Frecapsula Más de Arte y Cultura para el programa Reflejando Tus Emociones. Mi nombre es Javier Ceruel, soy un artista plástico de la Ciudad de México y el día de hoy les voy a explicar un poco lo que significa el soñar con escarabajos. Dentro del texto bibliográfico de Luis Trujillo expresa que el escarabajo es un símbolo muy importante para el pueblo egipcio ya que está muy vinculado con la abundancia y obviamente con la gente de la nobleza. Dentro de mi cuadro Anhelos de Abundancia el reto principal que tenía era cómo representar la abundancia a través del escarabajo. La idea que se me ocurrió fue hacer el escarabajo a manera de espejo de manera que se fijan todo el entorno que está con los personajes que tienen mucha carencia a través del escarabajo se ven a ellos mismos ya con mucha abundancia ya sea material o emocional. Bueno, pues eso es todo por el día de hoy. Nos espero en la siguiente cápsula del siguiente programa y espero que me sigan en mis redes sociales que aparecerán al final de esta cápsula. Y recuerden que en este universo todos estamos conectados. Hasta la próxima.